Hola amigos, bienvenidos a otro video ¿Cómo están amigazos? Espero que estén súper bien En serio, espero que estén excelentes Hoy quiero contarles un par de cositas Primero, estamos constantemente en Twitch Si no me siguen en Twitch, aquí está Leo Vascunan Varde ¿Vascunan? No, Vascunan Ya lo saben, los espero ahí Segundo dato, que a nadie le interesa pero tampoco nadie había preguntado Hace algunas semanas comencé a utilizar lentes de contacto Sí, por eso ya no estoy con lentecitos A veces los uso, pero en verdad así está bastante cómodo ¿Por qué no tengo que estar todo el rato con los lentes? Se agradece Y ahora, el tercer punto, el más importante El que nos trajo aquí Comida El otro día, pasando por el supermercado Encontré en un pasillo, algo llamativo, algo interesante Que sí, sí, sí hay que probar Hay que probar Esto por aquí, esto por aquí La Jai está cocinando Eso está todo así Conquitito Está haciendo un quequito Y el leco Bien ¿Por qué? ¿Por qué no es así? ¿Por qué? Toma el quequito Promete Ya el segundo de la semana Este era el primero Quedó muy bueno Ya no queda nada Así que me sirve otro Aún tengo el de navidad Algunos piensan que esto es un peo Pero no chiquio Es la silla que suena Confirmo Alguno dice No, el leo se tiene un pedo No, es la silla A veces Entonces, ¿qué regimos? En verdad esto no llama mucho la atención Simplemente lo pedí porque dije Queda, no lo he probado Pero es una sopa de verdura Esto Lo que viene a continuación Es lo que llama la atención Fideos instantáneos para sopa Sabor Porotos con tocino Porotos con tocino En sopa instantánea Veamos qué dice aquí Bueno, traverso Vídeos instantáneos para sopa Digo Esto no es promo De verdad no es promo Simplemente lo hice porque me llamó la atención Sigamos Por acá dice Receta casera Fíjense No estaría malo Uff No se ve mala esta cosita Tres minutos Simplemente en tres minutos está listo Aquí el ladito No dice por si acaso Imagen referencial Porque obviamente No se va a ver así la cosa Eso está claro Sabor a porotos con tocino Sánico El modo de preparación Hierva dos tazas y media de agua Agregue la pasta y cocine por tres minutos Y retire del fuego Mezcla el condimento El sobre Y listo Obviamente es la opción de preparación al microondas Pero nosotros Nos vamos a ir por esto Ahí tenemos los ingredientes de la pasta Condimento de frijoles Y ahí está en detalle También La información nutricional Dicho todo eso A probar Estos fideitos Familia Hoy se come Ya Dos tazas y media Perfecto No, no, mira, mira Si quieres ir más perfecto Hay una taza y media Taza Sí No cuidamos tanto Tenemos almuerzo aquí Además Tengo un poquito de cuchillo No juzguen Esto es que la cocina se está usando Claro Obvio Esto no tiene mayor ciencia que eso Esperar Y después de tres minutos Le echamos este sobre ¿Y cuál es el sabor? Poroto con tocino Estás rebuscado Rico, o sea No, si no tenemos sabor a tocino Pero poroto Están como de más Falta lo menos Creo ¿Y tú, tu amor? ¿Qué pasó? Eso está llorando tanto Tienes tujito ¿Por qué no hay que dormir mejor? Vamos a dormir ¿Vamos a ser un tujito familiar? Vaya, vaya, vaya Por nuestro lado Esto ya está casi Quedan literalmente, chiquito 28 segundos Está casi Ya Sí, tal vez Igual déjalo un poquito Sí, esas cosas se hacen A ver, está bueno No sabe nada Aquí está la magia Apagaste el poquito Se le quema Se le quema el agua Uy, huele Huele muy bien ¿Qué es esta? Apocinito Eso es Uy, está rica la mezcla Mira Uy, huele mucho a tocina Demasiado Ya cabrón Vamos ¿Tendrá poroto esto? No, que no me diga poroto ¡Cállate! Mezclama Revolvemos Tranquilamente No le veo poroto por ningún lado Pero si sale un olor Borotito Un arimazaco Tengo un rato Y obviamente es sopita Así que hay que dejarle el agua Porque si no, la bollera Falta un hueito Y aparte está esto Igual lo quiero probar después Que sabor a pollo Ya Vamos a servir esto Y a probar Voy ya Tu cara, amor Te muestro cómo está Tu cara de vasco Ahí está la cosita Así se ve Miren, la mano está Tampoco se fijen que la cuchara está ahí rota ¿Por qué? Tenía de fabricación Vamos a ver A probar Como no servir un plato de Nudos De nudos Igual te voy a dejar un poquito, querido Síguete Gracias Mejor sirvo todo Mejor sirve si lo tomen Ya sirvo todo y hay que robar No sé cuántas por si no me traes Cuatro Para una familia Cagado Te lo meto Me se comió la olla nomás Cuando tengo hambre Me como una olla A veces me como cuando ando con hambre Me como una olla Plato servido Servido no se ve mal Si va con huevito y se quedó Perfecto Pero ¿Qué algo tiene? Vamos a probar Poroto 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 no vi lo que tengo Ya, si voy a entiendose Dejavi dijo que tenía poroto Fijoles en polvo Fijoles en polvo Fijoles Uy, está rico los noodles Muy bueno Suavecito No se siente tanto el sabor todavía de noodles Salva No lo supila Oye, oye, oye Sí, se siente el poroto Lo bacán es que no está tan salado Pensé que iba a ser muy salado Está Neko, por favor, Neko Estamos grabando Estamos muy lentos Mi vida Estamos grabando, Neko ¿Qué estás fallando? Deja ver todo junto ¿Qué es el micrófono? ¿Qué es el micrófono? No, Neko, por favor, no No grabando, por favor, eh Por favor, más respeto Me gustó No pensé que me iba a gustar Estaba bien pasado a tocino Pero me lo imaginé como salado Y más aguado Malo, pero está muy rico Te podríamos poner más cositas Ojalá, por ejemplo, tocino crispy Así que Queda buenísimo No, Neko La combinación del sur Me gusta con su pelotita Miren, no lo juguqué Está sufriendo Escuchen a continuación La opinión de la Javi Gracias Que hoy no le mostraremos su cara Será incognita La mujer sin ropa Aunque ya te mostramos al principio Sí Pero la sopita se siente más No, es igual Igual los videos se sienten Pero claro, no tan fuerte como Igual la sopita es espesa Sí No es como la típica Que vienen en estas cosas No está en agua No, es espesita De hecho Se merece mucho a las cremas Que vienen en sobre Es verdad Sí, está muy buena Está muy rica Me gustó Es queque En resumen Esto malo no está Para nada Si lo ven en el super Déjense la oportunidad Salva En serio está bueno Quiero probar el otro Parece ese apullito Me sorprendió Bastante Voy a tomar una decisión Esto lo voy a hacer un ratito más No al tiro Porque aún nos queda por aquí Rosca Uff Y la gente está haciendo queque Así que Quiero probar esto La rosca Ando antojado de rosca Me como la rosca Está buenísimo Ahora una cosita Que nunca está de más En un video Hablar un poquito De la historia De cómo nació Los noodles Instantáneos ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cosas? Momo Fuku Ando Ayudó a que Japón Saliera de la hambruna De posguerra Al inventar una novedosa Sopa instantánea De pollo y fideos ¿Lista para comer? Con solo añadir Un poco de agua Después de varios negocios fallidos Esta personita Inventó los noodles Intantáneos En 1958 Básicamente lo que él quería Era obtener Fideos que fueran Sabrosos Baratos Y por supuesto Fácil de hacer Se dice que consiguió Una máquina de hacer noodles De segunda mano Y un wok gigante Ensayó con un químico En un laboratorio Hasta que en 1958 Logró inventar Los noodles Intantáneos Todo esto se hizo famoso En Japón Con el nombre de Magic Ramen Básicamente lo que inventó Eran noodles Que se podían secar Empacar Y rehidratar Entre minutos Un genio Qué guapo Se ve esto ¿Le pusiste? Está como los weas No No Está como bueno Hoy está suavecito ¿Cierto? Está como un catálogo Es pocosito Me gusta ¿Te quieren los peques? Sí Mmm Cotico Qué intelectual Lo venía mi amor Cota enorme No sé en qué momento Terminé viendo coreanas Con esta persona Y tú Despierta Muchos han preguntado Acerca del Tommy De cómo está el guatón De que Muchos no lo han visto Está súper bien Incluso Recién lo fue a ver Qué pacho Qué pacho Qué pacho Qué pacho Ahora lo prometido Deuda Aquí está Esta cosita Friado instantáneo Pero esta vez sabor a pollo Una marca que no conozco Que se llama Sinomie Sinomie Producto de China Me sirve Si abrimos esto Nos encontramos con Un tenedorcito Con lo que sería Nuestra salsita Lo que nos daría aquí Para sazonar también Nuestra sopita Y por supuesto Los nudos Revolvemos Un poquito Algo por lo menos Y esperamos Entre 3 a 5 minutos Ya está listo Pasaron los 5 minutos No les voy a mentir No huele tan rico Ah Ah Tiene algo picante Pero si me pregunta Si tiene esto sabor a pollo El caldito está potente Está muy picante Tan rico no está Me quedo con los de la tarde Si o si Los de Boroto Son mucho mejor Mucho mejor No hagan eso De tomarse un juguito Así de una No por lo menos este Amigazos Por mi lado Ya voy a ir cerrando El videito El que que hizo La hija Está Brutal Está buenísimo Si les gustó el videito Pueden dejar ahí Su like por supuesto Comentar Y suscribirse Que es muy importante Y gratis Les mando un gran besito Y nos vemos Muy pronto En otro video Se me cuida Distinto Distinto Mundo Nos separan ya Diferencias Que al mirar No das Si solo Pudiera Volver Atrás Quizás Te